Hola mis niñas, ¿cómo van? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de mitos sobre el cabello. Esas cosas que nos han hecho creer, hoy las vamos a desmentir. Mito número uno. Peinarse el cabello todas las noches o cortarlo durante ciertas fases de la luna lo hace crecer. Ese mito es falso. Está determinado, niñas, que el crecimiento del cabello tiene que ver con la genética, no con las lunas, las estrellas, ni que lo peines constantemente. Mito número dos. Lavarse el cabello a diario hace que se caiga el cabello. Falso. No es verdad que lavarnos el cabello diariamente va a hacer que se caiga. Lo que sí provoca es que se deshidrate. Si estás lavando el cabello constantemente, diariamente, y además tienes procesos químicos como los que llevo yo, decoloración, tinte y demás, pues sí puede hacer que se deshidrate, pero no que se caiga. Mito número tres. Cortar el cabello hace que crezca más rápido. Falso. No hace que crezca el cabello más rápido cortarlo. Está comprobado que el crecimiento del cabello tiene que ver con la genética, como les dije, y además el cabello crece de la raíz, no de las puntas. Entonces cortarlo no va a hacer que te crezca más rápido. Mito número cuatro. Creer que solo con tratamientos químicos, llámese de RIS, queratina y demás, vamos a eliminar el frizz. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque el cabello se pone frizzado porque está deshidratado, porque está maltratado, porque está dañado. Entonces, no solamente reparamos el cabello con este tipo de procesos químicos que a la larga terminan dañándolo más, sino que lo que tenemos que hacer es usar tratamientos para mantener la hidratación, para sellar las puntas, para que se vea bonito y con eso eliminamos el frizz. Entonces no es necesario usar tratamientos químicos para eliminar el frizz. Ese mito es falso. Quinto mito. Los shampoos anticaída funcionan. Esto, chicas, es un mito que yo también caí en él, hasta que en mi última visita el dermatólogo me aclaró y me dijo que no funcionan los shampoos anticaída, que esto es algo más de marketing y para vender, pero realmente no funcionan porque para que un producto funcione debe mantenerse en el cuero cabelludo mucho tiempo. O sea, debe tener un tiempo de acción. ¿Y cuánto tarda un shampoo en el cabello en ponernoslo? Lo ponemos, limpiamos y lo sacamos. No tiene suficiente tiempo para actuar. Entonces, según el dermatólogo, lo que sí funciona son las lociones, las vitaminas y algunos otros tratamientos. Pero los shampoos son pérdida de dinero, son algo comercial, es más marketing que cualquier otra cosa. Así que ese mito me lo aclaró el dermatólogo y se los aclaro yo a ustedes. Sexto mito. El cabello se repara con productos. Y bueno, es muy fácil caer en este mito. ¿Por qué? Porque los productos que compramos nos prometen reparar el cabello. Los productos o los servicios de tratamientos que nos ofrecen la peluquería también nos prometen reparación. Y esto es falso, chicas. No hay manera de reparar el cabello una vez ya se dañó. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a repararlo como cuando nunca le has hecho nada. No lo vas a volver a tener así nunca más. Si tú haces de RIS, si tú haces queratina, si tú haces tratamientos tan invasivos como la decoloración, las cutículas se abren y el cabello pierde la hidratación, la nutrición y la humectación. Lo cual hace que el cabello tenga ese aspecto de maltrato, que haya frizz, que hayan puntas abiertas. Entonces, no hay un producto que te lo repare. Aunque todos los productos, todos los productos que vemos en el mercado dicen reparación. Pero ya les explico lo que sucede acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Porque creemos que no es que lo sella, sino que lo repara. Todos los productos que utilizamos para el cuidado del cabello, que son para cabellos muy maltratados, lo que dice es que lo repara. Entonces, uno cae en eso de decir que lo está reparando y realmente... Denme un segundito aquí que está descuadrado. Entonces, lo que realmente estamos haciendo es sellando esa cutícula del cabello para devolverle ese aspecto sano. Pero realmente no es que lo está reparando, sino que lo está sellando. Porque en el momento en que tú dejes de hacer el tratamiento, en el momento en que tú dejes de hidratarlo a profundidad, el cabello va a volver a abrir la cutícula. Nuevamente va a tener frizz, nuevamente va a tener horquilla, nuevamente el cabello va a estar feo, maltratado y dañado. Entonces, se ha utilizado mal el término y me incluyo yo ahí porque siempre les digo, les hablo de reparación. Pero realmente lo que hace es sellar las puntas del cabello, la cutícula del cabello, para que tenga ese aspecto bonito. Entonces, no lo repara, sellamos. Ahí están entonces, mis niñas, los seis mitos que hemos venido creyendo por mucho tiempo. Cosas en las que hemos creído que son reales, pero no son. Hoy las desmentimos, cuéntame en cuál de esos mitos creías tú. Así que nada, nos vemos en un próximo video. No olviden dejarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video que será verdades que no te dicen sobre el cabello. Así que, nos vemos en el próximo. Bye.